Mucho más en las roquitas, de que tener garritas, de que estar conmigo. ¡Un aplauso para Andy! ¡A Andy! ¡Miren! ¡La nueva generación! ¡Los futuros! ¡Hay mucho talento aquí! ¿Cuántos más hay aquí? Creo que todos. Todos podemos hacer algo. Todos. ¡Qué bonita usted! Bueno, ¿está la pista, DJ? Sí. Bueno. Me voy a despedir. Con esta última intercantación, te pedimos su ciencia. Con esta canción, ganamos todos. ¡Sí! Mi amor. Nuestra canción ganamos todos. ¿Ah? En este caso. ¿Quién lo habita usted? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. 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 La era de la canción. ¡Cesia! 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 ¡Que canten juntos! ¡Vivo, vivo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Mama seca! ¡Por amor! Quizás no van a bailar esa canción. Bueno, yo quiero ver, quiero verlos creativos. ¡Por amor! Sí, bueno, la canasta.